¿Vamos a grabar? Estoy en eso ¡Estoy grabando! Bueno, aquí va ¡No! Sí ¿Puede bajarla? No creo A ver, igual se quiere Bueno ¿A qué? ¿Quién sería que la lleve conmigo? El día de la fiesta Vamos a grabar Sí ¿Cuál es la foto? ¿Nos vemos? La ch� free Buen ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? Quiero Gracias por ver el video.